Presidente, quiero empezar, diputado Recalde, leyendo, porque hubo varias consultas y varias menciones en las bancas, el artículo 10 de la Ley 26.075. Artículo 10. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, B, calendario educativo, C, salario mínimo docente y D, carrera docente. No habla de convenio colectivo de trabajo, no habla de paritaria, no mientan más, porque esto lo que están disfrazando es una discusión política. La discusión política es que no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la Provincia de Buenos Aires. Entonces que se sienten a discutir la paritaria en la Provincia de Buenos Aires. Respecto, porque se ha hablado mucho de la mentira, respecto a la verdad y la mentira, que se habló mucho también en este bloque, la verdad y la mentira conmueve ese amor por la verdad, de frente para la victoria, y lo celebramos. Realmente es mejor para nuestra democracia que adopten esa actitud. Y esto no es chicana, no es chicana, diputados. No es chicana porque ustedes están dando un discurso político, sosteniendo muchas mentiras y tratando de igualar en las discusiones donde no se pueden defender. Entonces lo único que pedimos, y lo más importante, creo, de todo el bloque de preguntas, es el compromiso de tratar la ley de formación docente, es el compromiso de dar la discusión, ojalá, del plan maestro, porque esas son las discusiones que nos van a llevar hacia adelante. Y eso es lo que queremos hacer. También sabe, diputado, que no es verdad que se cortaron los medicamentos a los jubilados. Saben que no es verdad. Y saben que hemos compartido la información en ese sentido. El ex-remediar, ahora Q-Medicamentos, continúa sus operaciones como lo ha estado haciendo hasta ahora, brindando acceso gratuito a los medicamentos esenciales. En la licitación 2016 se compró el 60% de las unidades a un precio promedio en dólares, 20% menos que en el 2014. 20% menos. Entonces, realmente me asombra que quieran hablar de los precios de los jubilados, de los medicamentos del PAMI. Vamos a dar esa discusión. Vamos a dar discusión como la computadora de Conectar Igualdad, que los mismos proveedores que vendían a 400 dólares la computadora hace dos, tres años, la venden ahora a 215. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en esas compras? No se le quitaron los medicamentos gratis a los jubilados. Todos los coafiliados al PAMI tienen cubierto el 100% de los costos para medicamentos especiales y tienen cubierto entre el 50 y el 100% para los medicamentos ambulatorios. En 2016, además, el gasto en el PAMI fue 40% mayor que en el 2015 y el gasto prestacional por afiliado creció 41%. Entonces, puede haber discusiones puntuales, pero no tire la chicana de que le cortamos los medicamentos a los jubilados. Diputado Kicillof, usted dijo que parece que gobernamos a ciegas la economía en el 2016. Creo que es una buena metáfora, porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina, empezando por el INDEC. Dejaron un banco central sin recursos, dejaron un default, dejaron la inflación más grande del mundo, dejaron la economía más cerrada, las cinco más cerradas del planeta. Entonces, háganse cargo de algo. ¿Alguna vez? Háganse cargo de algo. Gobernaron 12 años. 12 años. Nosotros vamos 15 meses. No se preocupe, nosotros no tenemos ni tron ni call center. Esas son prácticas que se hacían antes. Así que si quieren seguir haciendo denuncias infundadas, alguna vez presenten un ejemplo de algo, no lo pueden hacer, porque esa práctica de persecución y mentira la hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre del 2015. Lo que vamos a hacer para crecer y generar empleo es lo que estamos haciendo. Porque hoy ya hemos salido de la recesión. Y recuerdo cifras, interesante el recorte selectivo que hace el diputado Kicillof, sobre la recesión que omite del 2014, y la devaluación que usted propició en el 2014, y la caída del salario real y del empleo que ocurrió en el 2014. ¿Por qué no habla también de eso? La economía argentina está estancada hace 5 años. Y eso es así, por más cifras que tire, que son cifras marginales. Hay 6 millones y 100 mil empleos privados formales en la Argentina hace más de 5 años. Entonces háganse cargo de eso también. Y discutamos cómo hacemos para solucionarlo. Porque si la discusión es seguir tratando de decir que de dejar una economía que funcionaba bien, los argentinos saben que eso no es así. Parte de la discusión sobre las importaciones que usted planteó, parte de la discusión, tiene que ver también, y usted lo sabe bien, con la posibilidad de fomentar, porque sabe que más del 70% de esas inversiones tiene que ver con bienes de capital y con inversión. Usted lo sabe perfectamente, diputado. Entonces no hay una apertura indiscriminada de importaciones, por más que lo repitan una y otra vez. Lo que hay es una economía frágil, un sistema laboral frágil, que no compite y que necesitamos que genere millones de puestos de trabajo. Para todos los trabajadores informales que están fuera de la economía, ingresen a la economía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer juntos. Insisto, lo tenemos que hacer juntos.